Tengo un descontento con el mundo actual Tu novia a la presa nos echa un pedo Pero es una puta y le gusta anal Tiene un novio metrosexual y el un befo igual a el Los metería con gusto a la misma celda de Tommy Self Nada como que la puta mas cotizada te besa la pinga Yo creo que sería mejor inyectar el aire con la jeringa Ponte los guantes de látex Métela en tres bolsas negras Son una pieza, grata en el cuello, una puta piedra Asesinos seriales ordenados Pasarán mas de 72 horas Créeme, nadie se habrá enterado Suficiente, no la reconocerá ni por los dientes Cuartada, no Ningún ser humano es inocente Ya eso lo aprendí en la iglesia Rupera la cabeza, vela el cerebro por dentro Y no pasa a ver lo que piensa Seguro es shopping, no es joplin Seguro piensa en grandes grandes Son una rola de retrasado del yandel Esto es amazing, imbécil Como Gacy vs Jay-Z Como mirarla muerta y aún verla sexy Como aquí los MCs le copian un español Y por cierto, dan pena el concierto y el micro abierto Míralos, pobres putos MCs sin estilo Vengo con el cuchillo sin filo de chica Tilo Ahora tu madre pone el replay Y yo cogiéndome, paseando a tu vieja en el museo del replay Acá las barras, 16 barras, su puta madre Reto a Tay de The Creator Reto a Michael Kruger De mi carnal de Reno Lo reto, eh De Can Cerbero De Can Cerbero igual